Perri, uy, agresivo ahí de Devin Robinson, que casi le quita la pelota a Melvin Egin. Perri, Kalinowski, Kalinowski de 3, vaya triplazo, vaya triplazo de Kalinowski. Cuanto más difícil es, más fácil lo hace este tío. Sensacional el jugador americano y llegó tarde Juan Pibaulet, es un 3 más.